Hola, buenos días. Soy el doctor del Cerro. Soy el responsable de la Unidad de Radiología Internacionista del Hospital Universitario de Guadalajara. Esto es una unidad que utiliza los rayos X para hacer procedimientos quirúrgicos que son mínimamente invasivos, como por ejemplo el caso que vamos a hacer hoy, que es la colocación de un catéter reservorio. Aquí se hacen infinidad de procedimientos distintos, que pueden ser tanto diagnósticos vasculares como no vasculares, pero básicamente lo que hacemos son intervencionismos para colocación de catéteres, drenajes, de abscesos, etc. El caso de hoy es un paciente al que hay que colocarle un catéter con un reservorio subcutáneo que está por debajo de la piel, que es este, y ese catéter se introduce por debajo de la piel hasta llegar a la vena yugular, por donde entra y se queda alojado en la vena cava muy cerquita de la aurícula. Ese sería un ejemplo que se ve en un escáner, ese sería el catéter con todas las demás imágenes sustraídas y eso es como queda colocado en el paciente. Bueno, pues como os he dicho, esto es un quirófano, así que voy a pasar a lavarme, a ponerme la protección adecuada para la radiología, para los rayos X, que son los que vamos a utilizar, y empezamos con él. Bueno, pues estamos dentro del quirófano, como veis es todo un ambiente estéril, importantísimo el personal, personal de enfermería cualificado, personal técnico cualificado, sin el cual la verdad es que estas cosas no saldrían, como tienen que salir. Entonces vamos a empezar primero poniendo anestesia, y luego ya os iré explicando un poco el procedimiento paso a paso, ¿de acuerdo? Jesús, ¿qué se llama nuestro paciente? ¿Cómo está Jesús? Bien. Bien, ¿un poco nervioso? Nada, esto es poca cosa. Como os he dicho, le vamos a poner anestesia aquí en la piel, ¿de acuerdo? Déjame mover la mesa, Juanjo. Déjame la mover. Vale, tengo una lupa. Dale otra vez. Nosotros con control de rayos X, vemos exactamente dónde estamos, ¿eh? Ahí vais a ver la aguja, asomar por ahí arriba, ¿la veis? Entonces yo sé exactamente dónde tengo que pinchar, para luego coger la vena. Un pinchacito, Jesús. Esto escuece un poquito. Y luego con una aguja vamos a intentar pinchar la vena yugular. Vamos a meter un poquito de contraste para asegurarnos que estamos en la vena correcta. Todo esto es un sistema que utilizamos para meter una guía que nos dé soporte luego para colocar el catéter. ¿Qué es esta guía ya? Se la vamos a fijar aquí. Y ahora nos vamos a dedicar a hacer el reservorio debajo de la piel, para colocar luego lo que es el reservorio metálico. Y ahora lo que hacemos es, pues un hueco por debajo de la piel, para luego meter el reservorio. Como ya tenemos el hueco hecho, hacemos el reservorio, que queda debajo de la piel. Y este es el catéter que luego va a quedar alojado en la vena. Y ahora, utilizando otra vez los rayos X, vemos exactamente dónde queremos dejar el extremo del catéter. Que más o menos va a quedar ahí, en la cava superior, próximo a la entrada en la aurícula. ¿Qué tal? Bueno, es muy importante lo que le voy a decir ahora, Jesús. Juanjo, salta la mesa un poco. Vale. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando yo le diga ahora, no puede respirar. ¿De acuerdo? No puede coger aire. Van a ser solo un par de segundos. Lo ha entendido, ¿verdad? Venga, preparado, Jesús. Venga, no respire, no coja aire, no respire nada. Muy bien. Respire suave. Nada, ya tenemos ahora el catéter colocado en su sitio. Ya solo se trata de comprobar que funciona y cerrar la pequeña herida que hemos hecho. Y finalmente, pues le ponemos unas grapas. Y finalmente, pues le ponemos unas grapas. Y finalmente, pues le ponemos unas grapas. Hemos terminado con este paciente, esto es lo que le hemos colocado, un reservorio subcutáneo con su catéter. Como veis hay de diferentes tamaños y necesita unas agujas especiales para pincharlo. Este es el que le hemos colocado al paciente, es de un material de titanio con una zona de silicona que es la que se pincha para luego por dentro a través del catéter se puede extraer sangre o bien meter medicación simplemente pinchando a través de la piel esta silicona del reservorio. Y bueno pues nada más, espero que os haya gustado, que os haya animado a poder pasar por aquí, que sepáis que somos radiólogos y que no todos los radiólogos se dedican solo a la radiografía, hay radiólogos que se dedican a intervencionismo y a hacer operaciones prácticamente sin ningún tipo de incisión quirúrgica y en un ambiente completamente estéril como es nuestro quirófano. ¡Suscríbete al canal!